¿En ese plan estamos? Ay, 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 que no, que no Chalao ¿Tú quieres coger paquetitos? Sí, ¿dónde están los paquetitos? Ahí Muy buena gente, bienvenidos a vuestro canal no solo araña Hoy os traigo otro unboxing de GUMETE En el que vamos a abrir unos cuantos paquetes de Aliexpress Y como siempre haremos el sorteo de uno de ellos Para participar en el sorteo recordad que tenéis que estar suscritos Dadle like al vídeo y poned en los comentarios el señor que os gusta El sorteo se realizará el domingo 16 de mayo a las 8 de la tarde En el canal de Twitch que os dejaré abajo en la descripción No en el canal de Twitch de no solo araña No, en el del malo Os dejaré el enlace en la descripción Espero que os guste Y si es así pues ya sabéis Dadle a like, suscribiros si aún no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos pescadores Y os dejo con el vídeo Ahí, muy bien, guarda A tomar por taco Que estás chalo perdido Que estás chalo perdido Y empezamos con un Minnow hundido De Minjang El nombre bastante típico Este Minnow es muy parecido al Imasasuke Mide 75 milímetros Pesa 8 gramos En la web pone que profundiza Sobre un metro con dos Habrá que verlo Y el color es el L La verdad es que es un señuelo Que está bastante, bastante bien terminado Tiene muy buen acabado Los filitos de los ojos Están muy bien terminados La pintura está muy bien también Bastante brillante Habrá que ver cuánto aguanta El rozo de las poteras Pero por lo demás Está muy muy bien Las poteras son robustas Son duras Aunque pequeñitas Y no tiene rattling El siguiente es el Lubit Iborn 98F Este señuelo también es muy parecido Al Ima Iborn Que es un Mino flotante De 98 milímetros 13 gramos Y el color es el D Este color está muy pero que muy guapo O sea Me está gustando mucho Los hologramas estos redonditos Me están gustando bastante Ya saqué otro Otro señuelo Con este hologramas Y me gusta bastante El Mino está muy bien terminado Está muy bien terminado Las poteras son bastante duras Y tienen una forma que me recuerdan A la del Pachinko Solo que con la tija más larga Pero son así en plan Garra de águila No tan cerrada como el Pachinko Y tiene rattling Y ahora vamos con unos vinilitos Que son unos choquitos Como los que vimos en el otro unboxing Pero de 6 centímetros Y 2 gramos El color es el Grey Son de la marca Obsession Y son exactamente iguales Que los grandes Pero pequeñitos Estos no están tan bien terminados Vemos algunas rebabillas No sé si será en esta unidad Pero vemos algunas rebabillas Pero de poca importancia El Mino está muy conseguido Es macizo Y eso sí Huele a pegamento de PVC Que tira para atrás Tengo que buscar alguna manera De quitarle ese olor Que no sea metiéndole un aceite de sarrime Pero por lo demás Tiene una pinta brutal O sea Esto ya sí Esto sí se lo come cualquier cosa Y este es el Blux Despot Es muy parecido al Espetit Es un paseante de superficie De 95 milímetros 10 gramos Lleva anzuelos BKK Que son unos anzuelos bastante buenos Y el color es el A El señor está muy bien terminado Tanto de pintura Como de remates Está muy bien terminado Ahí tiene un arañacito Pero bueno Tampoco El color es muy brillante Está muy bonito Las poteras son bastante bastante duras Y están bien afiladas Y tiene rattling Y por último Vamos con el Blux Nantris 90 Que es muy parecido Al Bugachev Cobra Hoy es el día de los muy parecidos Es un paseante de superficie De 90 milímetros 11 gramos También lleva anzuelos BKK Y el color es el I Este es el I Tiene un color que me encanta Ya la tenía He tenido varios señuelos Con este color Y la verdad es que da bastante resultado Y me gusta mucho Tiene un holograma muy brillante Los acabados son muy bonitos Las poteras son bastante duras Son iguales que las otras Las BKK Y tiene rattling Son iguales que las otras